Bueno, pues para crear una base de datos, create database y ponemos el nombre de la base de datos. Podemos ponerle, por ejemplo, primera eva de primera evaluación. Punto y coma y ya está. Podemos poner otra vez el show databases y vemos como se ha creado aquí la base de datos. Ahora es importante hacer use primera eva para utilizarla. Ahora ya estamos dentro. Si no, creemos las tablas ahí en medio no se podría. Bueno, vamos a empezar. Podemos hacer una base de datos con dos tablas relacionadas. Vamos a probar un ejemplo simple. Por ejemplo, vamos a hacer una tabla que se llame clases, por ejemplo. Para eso se hace create table. El nombre que queremos ponerle, clases. Y luego a continuación le ponemos los campos que va a tener esta tabla. Podemos ponerle un número de clase, por ejemplo, que será de tipo entero. Int quiere decir que es entero. Y a continuación vamos a poner primary key. Que quiere decir que ese campo no podrá repetirse. No podrá haber dos clases con el mismo número. Para hacer el siguiente campo ponemos una coma. Y ahora podemos poner, por ejemplo, el nombre de la clase. Marchar quiere decir que serán diferentes caracteres y 20 es el tope de caracteres. Bueno, tenemos que poner el 20 entre paréntesis y luego otra vez cerrar el paréntesis. Pero ahora, si queremos, podemos poner aquí not null. Si ponemos esto, el nombre de la clase no podrá estar vacío. Si no ponemos not null, sí podrá estar vacío. Vamos a dejarlo sin poner nada. Y así lo comprobamos bien. La creamos. Se ha creado perfectamente. Para ver los campos que tiene podemos hacer declare classes. Perdón, declare no, describe. Vale. Y ahí lo tenemos. Como vemos, el número, al ser primary key, implícitamente se dice que es not null. No hace falta ponerlo. Sin embargo, el nombre sí que sale que puede ser null. Luego, esta columna que vemos que pone default, es el valor que tendrá si no le ponemos ningún nombre a la clase que se llame laboratorio. Y bueno, eso es todo. Vamos a insertar un par de valores. Se hace con insert into. Ahora ponemos el nombre de la tabla, values, y ahora entre paréntesis tenemos que poner el contenido que queremos separado por comas. Cuando son números no hace falta ponerlo entre comillas, pero cuando son cadenas de caracteres sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner una clase que se llame asir, por ejemplo. Y ponemos el punto y coma y se crea. Vamos a crear una segunda clase que se llame, por ejemplo, administrativo. Y ahí está. Si queremos ver el contenido de la tabla, select asterisco from classes. Y ahí tenemos el contenido de la tabla clases. Ahora lo que vamos a hacer es crear la siguiente tabla, que va a estar relacionada con esta otra que acabamos de crear. La vamos a llamar, por ejemplo, alumnos, para que tenga cierto sentido. Así que create table. Ponemos el nombre, alumnos. Y ahora, como antes, pues lo rellenamos. Por ejemplo, a ver. Vamos a ponerles dni. Vamos a hacerlo de tipo int, sin la letra. Y este va a ser el primary key. Perdón, primary key. Y ahora, por ejemplo, vamos a ponerles el nombre. Que va a ser... Barchar... Vamos a ponerle barchar30 y así metemos el nombre junto con el apellido, por ejemplo. Y así no tenemos que poner dos campos que se llamen apellido. Un campo que se llame nombre y otro apellido, quiero decir. Bueno, y ahora ponemos el más importante, que va a ser el que lo va a relacionar con la tabla anterior. Podemos llamarlo campo clase. Este va a ser de tipo int. Porque lo que voy a hacer es poner el número de la clase donde están. No voy a poner el nombre. Entonces, tipo int. Y ahora lo que tenemos que poner es, para que referencie a la otra tabla, referen... References... Y ahora tenemos que poner el nombre de la tabla, que sería clases, punto, y ahora ponemos aquí el campo que relaciona. Que en este caso sería número. Cerramos el paréntesis, punto y coma, y ya se ha creado. Bueno, podemos verla. Declar. Uy, bueno, podría haber puesto un not null. Pero bueno. Yo creo que se entiende bien. Uy, declare. Siempre pongo declare. Describe a alumnos. Y ahí está. Se me ha olvidado poner algún not null. Pero bueno. Simplemente en vez de poner aquí yes, pondría no. Y eso, y no podría dejar el campo vacío. Vamos a insertar unos datos aquí, por ejemplo. Inserting to alumnos. Values. Y ahora tendríamos que poner primero el DNI. Vamos a poner en el primero un clásico. Luego de nombre vamos a llamarle Juanjo Villa, por ejemplo. Esto hay que ponerlo entre comillas, es importante porque es una cadena de caracteres. Y el siguiente campo es clase. ¿Qué podemos hacer que Juanjo Villa vaya a asir? Pues le ponemos un uno. Vamos a crear alguna persona más. Vamos a hacer una que sea con ese DNI. Porque no podría tener el mismo nombre que el anterior. Vamos a llamarlo Carmen Marcos, por ejemplo. Y va a ser de administrativo. Lo metemos también. Ahora, para demostrar que no se pueden meter dos DNIs iguales, al ser primary key, vamos a poner dos personas que se llamen diferente, pero con el mismo DNI. Carlos Alguiñano. Y no nos deja por... Ah, bueno. Esta vez no nos ha dejado por la ñ, que no le gusta. Y ahora, efectivamente, no nos deja por repetirse el DNI. Sin embargo, si cambiamos un numerito del DNI, ponemos aquí un 2, y así nos deja. Ahora, ahora vamos a demostrar que si tienen dos DNIs diferentes, sí pueden tener el mismo nombre, porque no es primary key. Sin problema. Vamos a meter una persona más en asir, que no he metido ninguna. Vamos a meter una sin nombre, para demostrar que este campo permite valores nulos. Se me ha olvidado cambiar el DNI. Ahí está. Vamos a ver los valores. Select a disco from... Alumnos. Estos son todos los datos que hemos metido en la tabla. Bueno, pues ahora vamos a ver el nombre de cada persona junto con la clase a la que pertenece. Junto con el nombre de la clase a la que pertenece. Para eso tenemos que hacer un select, pero utilizando un... utilizando joint. Select. Tenemos que poner... Alumnos.nombre. Alumnos por ser la tabla de alumnos. Nombre por ser el campo que queremos. Coma. Y ahora ponemos el... El otro que queremos que aparezca. Que en este caso es el nombre de la clase. Sería clase.nombre. Si no recuerdo mal lo he llamado nombre. Sí, nombre. Y ahora tenemos que poner from... Alumnos. Por ser la primera tabla. Ponemos join. Y ahora ponemos el nombre de la segunda tabla que es clases. Espera que aquí he puesto clase en vez de clases. Clases. Vale. Pero voy a asegurarme que era clases... Sí, era clases en plural. Vale. Y ahora... Ponemos on. Y ahora aquí tenemos que poner la relación que hay. En este caso la relación es... El campo clase de alumnos... Con el campo número de las clases. Pues tenemos que poner... Pues tenemos que poner... Alumnos. Punto. Clase. Ponemos un igual. Y ahora aquí tendríamos que poner... Número. Perdón. Clases. Punto. Número. Que si no me equivoco... A ver, voy a asegurarme... Clases. Número. Efectivamente. Pongo punto y coma. Pulso Enter. Columna desconocida. Clases. Ay, vale, 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 vale. Que no es que me hubiese equivocado. A ver. Alumnos. Punto. Nombre. Clases. Punto. Nombre. A ver. ¿Dónde me he equivocado? No sé dónde me he equivocado. Creo que lo he puesto todo bien. Clases punto... Ay. Clases, no. Alumnos.clase. Ah, vale. Te he puesto aquí una coma en vez de un punto. Vale, ahí está. Que fallo más tonto. Bueno, pues ahí lo tenemos. Los nombres. Relacionado con... Con la clase a la que abrere de Nezen. Ahora, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer? Vamos a eliminar un... Un campo, por ejemplo. Vamos a eliminar a Carmen Marcos. Tendríamos que poner... Delete from... Alumnos. Where... Where sirve para... Marcar un... Un... Un campo... En un campo... Un... Una entrada. Where... Bueno, where... Perdón, que me he equivocado. Where... Y ahora podemos... Podemos ponerlo como... Por nombre, por DNI... Como queramos hacerlo por DNI... Por ser el... El primary key. Y ahora aquí tenemos que poner el... El DNI. Que es... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Punto y coma. Y... Se ha eliminado. Ahora podemos hacer... Vamos a hacer el mismo select de antes, por ejemplo. Y vemos como ya ha desaparecido. Para eliminar la tabla entera... Eh... Perdón, es... Drop table... Alumnos... Y se elimina. Bueno, se me olvidó antes hacer un show tables... Que te muestra las tablas que hay. Como he eliminado esta, pues ya solo queda la de clases. También si queremos... Ya como no voy a hacer nada más aquí... Voy a eliminar la base de datos entera... Para... Para que se vea como se hace. Ponemos Drop. Eh... Perdón, tengo que poner el Drop Database... Y el nombre de la base de datos... Y perfecto. Y... Yo creo que no... No hay nada más... Relevante. Así que nada. Espero que esté bien el trabajo... Y que tenga... El punto entero. Muchas gracias. Hasta luego.